hola amigos hoy en día nosotros vivimos en una época de vídeos verticales de tiktok, de short, de instagram hasta facebook se pueden meter algunos vídeos verticales yo estoy usando Davinci Resolve 18 por ejemplo vamos a hacer un vídeo vertical porque en ideal es grabar vídeo vertical directamente en formato vertical pero algunas veces nosotros grabamos vídeos comunes tenemos archivos con vídeo comunes y queremos hacer vertical y cómo hacerlo fácil ejemplo con Davinci Resolve 18 apretamos acá configuración del proyecto y mira así nomás use vertical resolución y tildamos esto automáticamente se cambia que vídeo va a estar 1080 x 1920 una cosa y acá redimensionamiento acá tenemos que ajustar imagen con recorte guardar a partir de ahí vamos al medio y cargamos algún vídeo que grabamos algún vídeo común que grabamos por ejemplo yo estuve acá en parque de buenos aires y lo vi pescadores y vamos agregamos esto y me dice si quiero cambiar no voy a cambiar nada resolución porque esto está grabado a 4k y yo quiero hacer vídeos 1080 cancelar y algún otro vídeo para mostrar una cosa que quería mostrar por ejemplo este vídeo aprobar hacer este vídeo viste que ya se cambió directamente ventanita ya está al vertical que más podemos hacer agregamos vídeo por acá ya ajustó automáticamente se recortó y ajustó por acá vídeo pero que quería explicar cuando vamos a ver este vídeo viste que por ejemplo esta mujer un poco a la izquierda está y queremos que se apunta por al medio que podemos hacer con esto marcamos inspector y podemos cambiar posición de vídeo por ejemplo vamos a correr un poco por acá y elegir siempre en cada vídeo posición donde va a estar esta mujer es una cosa pero después vídeo va a moverse y otra vez puede ser que va a apuntar a otro lado otra cosa que podemos hacer vamos a restaurar cómo está y davinci resolve tiene una buena herramienta pero esto todo proceso podemos hacer automático si vamos a inspector bajamos un poco y podemos encontrar reencuadre inteligente y dice automático reencuadrar apretamos esperamos que analiza clip y va a buscar cómo reencuadrar automáticamente es muy muy bueno porque es directamente nos saca un montón de trabajo que tenemos que hacer manual se apunto automáticamente tenemos vídeo casi hecho y está perfectísimo se sigue por ejemplo a esta mujer y sólo tenemos que hacer renderizar y nada más pero quería explicar también un poco otra cosa ahora vamos a ver un poco más sobre esta herramienta entonces otra vez ponemos el mismo clip y como vemos acá en clip hay por ejemplo dos personajes no sólo esta mujer si vamos a correr en posición vamos a ver que tenemos otra persona no para seguir entonces que podemos hacer para seguir a otra persona o podemos mover manualmente o automático pero tenemos que cambiar punto de referencia ya y acá tenemos que reencuadrar entonces tenemos perdón y acá tenemos un cuadradito que tenemos que meter a esta persona por ejemplo para que nuestro programa automáticamente sigue a esta persona y después apretamos podemos reencuadrar y vamos a ver qué pasa ahora bueno entonces vamos a ver cómo se preparó nuestro clip mira automáticamente da vinci se exige a otra persona y no importa que tenemos dos personajes puedes marcar cual quiero y automáticamente va es como una inteligencia artificial ya muchos programas se usa inteligencia artificial mira cómo encuadrar a esta persona entonces qué nos falta ya digamos preparamos nuestro clips acá sigue a una persona acá sigue a otra persona directamente y sólo nos falta hacer vídeo vamos a entrega y acá tenemos que elegir yo por ejemplo ya tengo guardado esto como para short pero es así tenemos que poner el nombre por ejemplo test tenemos que buscar ubicación donde va a estar nuestro vídeo yo elijo por ejemplo mp4 yo codec elijo h264 puedo elegir 265 pero para short para instagram elijo esto porque esto acepta cualquier plataforma de vídeos después resolución y acá tiene que estar marcado uso vertical y bueno cuántos cuadros de imagen tenemos que elegir pero por general se elige en antes que crear el proyecto y agregar a cola de procesamiento apretamos reencargar todo y ya está listo también no olvidamos elegir acá toda la línea de tiempo para que rentiza todo vídeos que nosotros preparamos esto que quería explicar chao hasta próximo vídeo no olvidamos suscribirse al canal ponerme like y algún comentario chao